Me da mucho gusto recibir a los embajadores encargados de negocios de los países hermanos de América Latina y del Caribe. Me da mucho gusto tener esta reunión, este encuentro con los embajadores de los países de nuestra América. Nosotros siempre vamos a buscar la unidad, la cooperación con los países de América Latina y del Caribe. Y nuestra política exterior se guiará por los principios de no intervención, de autodeterminación de los pueblos, de solución pacífica de las controversias, de cooperación para el desarrollo. Y de todo corazón, nuestro saludo cariñoso, fraterno a los pueblos y a los gobiernos de América Latina y del Caribe. Muchas gracias. En una elección donde 89 millones de americanos votaron morena, obtuve 30 millones de votos. Logrando un triunfo contundente con 53% de votación y consolidando una legitimidad institucional de alto releve, representando un cambio de paradigma de gran trascendencia para los próximos años, tanto en México, como en la región de América Latina y el Caribe. Reconocemos la tenacidad, la negación mostrada por usted, señor presidente, y por sus seguidores a lo largo de varios años de lucha política para la construcción de un sólido liderazgo y una organización capaz de llegar a la presidencia de México haciendo una avalancha. La sociedad mexicana vio una firme muestra de formación cívica. Un electorado de 56 millones de personas demostró con valencia, fuerza y dignidad su confianza en el sistema electoral mexicano y estableció una nueva tradición en México. Este impulso de las instituciones mexicanas constituye un ejemplo de democracia para el resto de América Latina y Caribe, colocando a la nación mexicana en una nueva etapa de la vida república televisión. En su campaña como precandidato a la presidencia, usted menciona, cito, nuestra lucha tiene como antecedentes a las tres grandes transformaciones que ha registrado la historia de nuestro país. La independencia en 1821, la reforma en el siglo XIX y la revolución convocada en 1910. De manera particular, tomaremos como punto de partida su discurso en Zacatecas en 2012, en presencia de tres exgobernadores, Arturo Romo, Amalia García y Ricardo Murriano. Cito de nuevo, la política exterior de nuestro gobierno, de nuestro gobierno, porque vamos a ganar la presidencia de la República, estará fundada en valores históricos de independencia y libertad. La principal fuerza de la política exterior será la justicia y la estabilidad interna. La justicia y la estabilidad en nuestro país. La soberanía nacional de esa manera se reforzará con una política que promueva el desarrollo y la democracia para ser respetados y respetables en el mundo. Ahora más que nunca es válido el criterio y ese vamos a aplicar de que la mayor política es la interior en el entendido que si hacemos bien las cosas en nuestro país, si hay progreso y paz social en México, vamos a recuperar el lugar que merecemos en el concierto de las naciones. No es mi palabra, es la palabra del presidente. En el terreno que nos competen las creaciones internacionales, México mantendrá lazos de amistad y cooperación con todas las regiones y continentes. Asimismo, se atenderá de manera prioritaria la vinculación con América Latina y el Caribe por razones históricas, culturales y de solidaridad. Señor presidente, los latinos, los caribeños, comprendemos y apoyamos su proyecto en este campo y la iniciativa mediante la diversificación de relaciones con otros pueblos y naciones, empezando de manera estratégica con los vecinos y en todos los campos. A México seguramente le conviene hacer casi más a países de la zona centro, de la zona de Sudamérica, naturalmente en mi zona del Caribe. Esta relación nos ofrecerá, México y los demás países, la posibilidad de fortalecer no sólo los vínculos económicos, comerciales, migratorios y sociales, sino auspiciar un orden internacional construido entre todos y para todos. La globalización no significa hegemonía, sino promover y construir nuestra América, como lo dijo José Martí. Y para construir esa América política, hemos visto organizaciones internacionales a través del tiempo, tal como Grupo de Río, OEA, UNASUR, SICA, CELAC, CARICOM, ALBA, Alianza del Pacífico, NAFTA, TELEGAN, etc. Cada una de esas organizaciones con sus sensibilidades, fortalezas, debilidades y orientaciones, en todas, México ha estado siempre presente. No sólo para realizar el sueño de Martí, nuestra América, sino también para estar atentos y contribuir en la solución de los grandes problemas de la humanidad, como extrema pobreza, migración, calentamiento global, discriminación, derechos humanos, epidemia, seguridad colectiva, el armamentismo y la guerra. Señor presidente electo, hoy, 29 de agosto, usted está en frente, no, no en frente, usted tiene al lado, al lado. De los representantes del Burak, esa América que soñamos y que José Martí no tuvo suficiente tiempo para realizarlo. Está en sus manos consolidarla juntos con los mexicanos. Hay un dicho haitiano que dice en idioma creón, los vecinos son de la familia. En España y particularmente en la Galicia se dice de otra manera, mis vecinos son más que familia. Con esta familia caribeña, latina y de América Central, podemos realizar muchas cosas. Primero, una migración ordenada con compromiso y responsabilidad compartida. Segundo, reducir el déficit en la balanza comercial con México. A pesar de las firmas de tratado comercial, acuerdo de protección y de promoción de inversión, acuerdo a guaneros, nosotros enfrentamos hasta hoy. Muchos trámites y burocracia para exportar los productos a México. Las medidas para ancillarias, por ejemplo, sanitarias, complican a veces el ingreso de nuestros productos al mercado mexicano. La facilitación administrativa para exportar a México será bienvenida, pero en esos temas vamos a tener el tiempo para negociar con las dependencias del gobierno de México. Los países de la Alianza Pacífica no enfrentan tantos problemas, pero la mayoría de los otros países vecinos de México hacen una llamada para un mejor acceso al mercado mexicano y obviamente de acuerdo a las leyes mexicanos. Señor presidente electo, el día de hoy estamos aquí en familia para desearle éxito. Al fin, llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública de México, como usted se le ha propuesto. No distraeré más su atención. Sin embargo, hacemos un llamado a Andrés Manuel Obrador, a la honestidad personal que lo caracteriza y a la austeridad que usted pretende aplicar en la gestión pública mexicana para que en México, en América Latina y en el Caribe, sea usted un faro durante el próximo sexenio. Al nombre de mis colegas y en el vino propio, mucho éxito. Mil gracias. Gracias.